Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz martes, feliz martesito aquí levantándonos Le acabo de dar comida a los perritos y le tuve que dar de este porque ayer no les grabé Pero ayer estuvimos haciendo diligencias todo, 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 todo el día Que bueno, ya saben que pues nos vamos de viaje y pues Peter quiere tener pues algunas cosas como listas Especialmente porque cuando lleguemos de viaje, él quiere ponerse ya a pintar la casa donde está trabajando Y quiere pues tener todo listo porque ya la casa se puede pues empezar a pintar Y nada, entonces fuimos a Home Depot, fuimos a Harbor Freight, fuimos para el correo postal Porque esa casa nosotros, o sea, no nos habíamos dado cuenta o yo no me había dado cuenta Y él tampoco, luego fue que se dio cuenta que la casa ya tampoco tiene como la cajita para el correo Entonces tú tienes que ir a buscarlo así como, dale mamá, la casa de Orlando Que tú tienes que ir a buscarlo en el mailbox que queda como en una esquinita, así mismito Pero pues no tenemos la llave, pero no tenemos la llave entonces pues fuimos a pedir una Así que también fuimos a hacer eso, fuimos a UPS que Peter pues tuvo que ir a devolver algunas cositas Y también fuimos a BJ's, fuimos a Walmart, oh my God, o sea, ayer fue un día de diligencias completamente Pero compré todo del mercado porque no teníamos nada y como yo no tengo mi carro todavía Entonces es como que frustrante de que no puedo ir en el momento que pues quiero ir Incluso ayer le tuve que pedir el favor a Yami que si me podía ir a buscar mi aceitito, sabes que yo me echo en la barriga Aquí en los senos, en el rabito, para que no me salgan estrías Y le tuve que pedir el favor a ella porque no lo pude buscar y ayer era el último día Y también hoy, Pistra va para Orlando porque hay que buscar las cosas del campamento y todo eso Porque nosotros nos vamos el jueves de overlanding, de campamento, por decirlo así, acampar Pero ya saben, acampar en diferentes lugares, manejar todo el día Cada noche nos paramos en cualquier lugar que se encuentre, dormimos y así seguimos Imagínense que embarazada ¿Cómo va a ser eso? Mi cuñada me dijo, oh my God, eso va a estar rudo Y mi otra amiga me dijo, ¿y cómo vas a hacer para estar montándote y bajándote? Díjense que, pero es que nos vamos en la tundra, entonces en la tundra no hay que subir escalera No hay que bajar escalera, no hay que nada Y otra cosa, Pistra estaba así como, un poquito como frustrado Porque la camioneta está lista chicos Y menos mal, él fue ayer y le dijo al señor El señor dijo, se me había olvidado que tú te vas de viaje Entonces nada, según que para el miércoles, pero no le pintó como el topper, la parte de arriba que está blanca Que eso era lo que él quería, que estuviese todo pintado para que se viera chévere para las fotos y así Pero no, o sea, no le dio tiempo de, o sea, no le va a dar tiempo al señor de terminar de pintarlo Así que nada, Peter quiere comer panquecas, así que vamos a comer panquecas Estuve comprando ayer, yo tengo esta, pero esta de la co-dirección es que esté mala Pero no queremos aquí saludable chicos Compramos este aquí Ah, miren, así sigue mi herida Oh my God Compré harina pan, compré de todo Ah, compré una nueva avena porque por alguna razón u otra Fuimos al Walmart que está en la otra casa, ¿verdad? Y, wow, ese Walmart primero que nada, que chévere, tiene tripas Tienen tripas chicos, así que buenísimo, buenísimo Porque obviamente el de aquí, el que nos queda cerca no No sé si el otro tenga tripas, pero ese sí Pero anyways, lo que les quería decir es que tuve que comprarme esta marca Que es la marca de ellos, pero la orgánica De avena, a ver qué tal Porque por alguna razón, la que a mí me gusta, ellos no lo tienen Y aproveché y compré esa porque no iba a pasar a Target, ¿me entiendes? Porque Target está en otra posición Entonces bueno, anyways Tuve que comprar esa y vamos a ver si me gusta, si no me gusta ¿Qué pasa? Déjenme este ochito, Dios mío de mi vida Así que bueno, vamos a ver luego, les digo si me gusta Pero bueno, voy a hacer pancakes Y también ayer, ayer dejé preparado mi sopita de, mi cremita de chícharos Llegamos tarde y me puse a hacerlo Dije, bueno, voy a hacerlo para dejarlo preparado Bueno, eso tú lo puedes dejar montando y haciéndose rapito Y no pasa nada Compré para hacerle comida a los perritos Que hoy se lo vamos a hacer Por eso le tuve que dar aquella cosa Compré tocinitas Cosas para llevarnos de Overlanding Porque ya saben que nosotros, pues, cocinamos ahí y todo Y miren lo que estoy haciendo Me puse a hacer gelatina Porque se acuerdan que les dije que Me provocó demasiado porque mi papá Pues estaba comiendo allá en México Y dije, bueno, voy a hacerlo En Walmart y esos venden ya los hechos Vienen unos así hechos, chiquiticos Pero para mí, personalmente, nunca me ha gustado No le encuentro sabor ni uno No me gusta Entonces dije, voy a prepararlo yo Así que hice solamente esto Durazno, berry y lima Eso es lo que voy a hacer Y ahorita, pues, voy a hacer la mezcla Es más, voy a hacer la mezcla, la de tres leches Para hacerlo de una vez Para que se haga y poderme comérmelo más tardecito Porque si espero, mientras más espero Menos rápido se va a hacer Entonces voy a hacerlo antes de ponerme a hacer el desayuno Voy a hacer ahorita, rapito, la gelatina sin sabor También, mientras me pongo a hacer Bueno, quiero hacer la gelatina sin sabor Porque así, de esa manera Puedo dejarlo reposar un poquito Y pongo a hacer la tocineta Y todavía me toca hacer aquí adentro No la pensé, ayer podíamos Ah, lo que pasa es que yo quiero es como refill O sea, llenar el gas que tenemos En vez de comprar uno nuevo Ok Por eso no he comprado Y bueno, ya saben Mi cantaleta de con el cartel Ok, vamos a dejar esto aquí reposar Que es la gelatina sin sabor Y voy a poner así ahorita la tocineta Ponemos ahorita a picar La gelatina Vamos a picar esto en cuadritos Yo me acuerdo que cuando chiquita En Venezuela Creo que en las fiestas se comía gelatina No me acuerdo Pero por lo menos Cuando yo cumplía años O mis primitos cumplían años Siempre hacíamos gelatinas Y mi mamá siempre me hacía gelatina de colores Creo que una vez les mostré Si me siguen de día tiempito Estando en la otra casa Les mostré que hice gelatina de colores Que también ese me encanta Ese lleva mucho más trabajo Que hacer estos de mosaico Porque tienes que Imagínense hacer de diferentes colores Esperar a que esté duro Ay Dios mío En cambio este tú lo haces individual Y ya le pica Y listo Nunca he probado este de durazno Vamos a ver qué tal está Hay muchos otros sabores que me gustan Pero no quise como que Poner demasiado Aunque hoy se ha podido Porque al final Yo lo dejé overnight Yo no quería hacer tanto Porque yo dije Bueno Si lo quiero hacer de una vez Ahorita Ahorita Y terminarlo Mejor hago menos colores Pero lo dejé overnight Y podía hacer más colores No importa Por lo menos el rojo Es muy importante Pero Como yo ahorita estoy tratando De no consumir así Como cosas rojas Rojas como tal Entonces por eso Pues no hice Quedaron perfectas Las gelatinas Miren Ni tan duras Ni tan aguadas Aunque Si tú las quieres Un poquito más duras Con una taza de agua Estaba más que suficiente Yo le eché una y media O sea Una caliente Y media de fría Pero yo creo Que un poquito más dura A lo mejor También me hubiese gustado Vamos a ver Listo Vamos a comer una Si me hubiese gustado Con una taza Y eso estaba bien Claro que te queda más dulce Porque sin embargo Está dulce Pero Está perfecto Así que Están picaditas Hoy por cierto Es día De cocina chicos Hoy tengo que hacer Carne molida Carne para pasta La comida para los perritos Y dejarlo preparado Para el viaje Saben Así que hoy Ya saben que Siempre agarramos Un día Para cocinar todo Chicos Yo creo que Yo hubiese podido Definitivamente Hacer más gelatina Esto me va a quedar Pelado Este mosaico Pero a veces Tampoco me gusta Como llenarlo Tanto de gelatina Porque Me gusta mucho También la La tres leches Saben Yo creo que No sé si todo el mundo Lo haga igual O a lo mejor Hay personas que lo hagan No sé Diferente Pero yo le eché La crema Nestlé Una leche evaporada Y una de leche condensada No le eché toda la leche condensada Porque yo creo que va a ser muy dulce Pero le eché lo suficiente Y algo que me estoy dando cuenta Es que la gelatina verde Chicos Es más aguadita Que las otras Otra capita aquí de esto Le voy a terminar de echar el resto Y ya chicos Eso es todo Quise compartirlo aquí con ustedes Probablemente muchos lo saben hacer Pero para los que no saben hacerlo Es súper fácil Ya saben Hacen su gelatina Lo dejan overnight O si lo hacen temprano Lo dejan Como cuatro o cinco horas Voy a dejarlo enfriar Para poder comérmelo más tarde De postrecito Y ahora sí Déjenme pongo a hacer el desayuno Porque ya me andan diciendo aquí Que si ya vamos a comer Entonces Déjenme me pongo a hacerlo Pero Les quería compartir Les quería mostrar Como les digo Por si lo quieren hacer Por si no saben Es súper fácil Wow Creo que se nos va a venir el agua chicos Y ojalá Porque De verdad que Aquí no ha llovido para nada Para nada Así que ojalá y si vuelva Pero es que esta que está aquí Ya se va a ir A trabajar chicos Voy a poner a editar Tengo mi agua aquí Miren Para tomar bastante agua Esto es lo que yo hago Yo le echo Aunque ayer compré este Y no me gustó tanto Me gusta más Es raro Porque en los restaurantes Me gusta con limón No me gusta con lima Pero Yo estaba utilizando de lima Y me gustaba demasiado Como sabía el agua ¿Verdad? Y entonces ayer Compré este Y es de limón Y yo dije Bueno Como limón Yo tomo en restaurantes Pues obviamente a lo mejor Me guste lo mismo Pero Honestamente no es igual No sabe tan bueno Como el de la lima Pero ese es mi tip Yo para tomar agua Siempre le echo eso a mi agua Y así pues Me mantengo hidratada Y todo eso Pero nada chicos Vámonos a editar Y bueno Peter salió ahorita Peter puso para lavar la ropa Pero Peter salió Porque va a ir a Creo que se tiene que traer El topper La parte de arriba De la camioneta Porque como no lo quiero pintar Y obviamente no nos tenemos que llevar Porque nosotros vamos a dormir Adentro de esa cosa Señores Entonces los voy a buscar ahorita Dice que se va a poner a trabajar Un poquito en el carro O en lo que tiene que hacer Y se va para Orlando Dice él pues Pero nada Yo me voy a poner ahorita a trabajar Para tenerles video Yo creo que para comer Si quieren comer Será un sándwich de atún Y pues yo hice Los chícharos Yo pueda comerme los chícharos Pero nada Vamos a darle Vamos a trabajar Ah Déjenme comentarles que Nos llevó el resultado El sexo al bebé Y también nos llegó Porque cuando te hacen ese examen Para ver el sexo al bebé Junto a eso Te hacen también El examen de No es que te Junto a eso Es un solo examen Y te hacen el examen También de ver Si tú puedes ver Alguna malformación Algún tipo de síndrome Y todo eso Y todo salió perfectamente bien Obviamente nosotros ya lo sabíamos Porque pues fuimos a hacer El scan del ultrasonido De 16 semanas Y como lo hicieron 2D Ahí es cuando ellos Te miden los huesitos Y te ven todo Y entonces ahí es cuando más Tú puedes saber también Pero claro Por examen de sangre Obviamente es más Preciso la cosa Porque a veces los scans No como tal Lo puedes ver bien Pero todo salió bien Pero ya tenemos El sexo al bebé No lo puedo creer Todavía hasta el sol de hoy Me preguntan Qué pienso Qué creo yo Qué es Y la verdad No Yo no tengo idea Chicos Yo no tengo idea Solamente sé Que soñé Iba a tener un Un niño El calendario chino También dice que es un niño Pero ese calendario chino Mi primo me dijo Que la pegó con todas ellas Sus amigas Y no sé qué Pero ya con dos personas No la pegó Entonces pues No necesariamente Es así Entonces nada Vamos a ver Yo de verdad No lo sé Y como les digo Todo el mundo me dice a mí Que yo voy a tener una niña Entonces vamos a ver Ya veremos Lo que sea que venga Será bienvenido Seremos felices Así que nada Estoy hablando ya Con la fotógrafa Porque nosotros Vamos a hacer La revelación de sexo Algo entre él y yo Algo íntimo Vamos a hacer algo chévere Algo cool Al principio quería hacer El de la torta Pero después dije No, ese ya está Rayado por todos lados O sea, todo el mundo Ya lo está haciendo Va a ser algo diferente Así que vamos a hacer Algo diferente Obviamente ustedes Lo van a ver Cuando lo hagamos Y va a ser para mayo 30 O sea Ya casi, casi Y lo tengo que hacer Para mayo 30 O lo tengo que hacer Para mayo 30 O sea, dos semanas Y dos días Porque bueno Ya saben que nos vamos De viaje la semana Y obviamente Tenemos el Ultrasonido de la anatomía Para el 24 Que ahí también Obviamente nos dan El sobre Que es el sobre Que le vamos a dar A la fotógrafa Para que ella abra Y pues ponga Lo que tenga que poner Peter y yo Vamos a saber El mayo 30 Obviamente Ustedes No van a saber Hasta que obviamente Yo edite el video Yo edite el video Porque yo voy a hacer El video Porque la fotógrafa No hace videos Como tal Y bueno También obviamente Quiero tener las fotos Para agregárselos También ahí Cuando ella me los envíe Que también voy a aprovechar Y le voy a pagar extra Para que pues Me lo mande Lo antes posible Para poder publicarlo Y obviamente Ustedes lo pueden saber Pero nada Déjenme Me pongo a Trabajar señores Vamos a darle A la trabajada Porque Nos vamos de viaje No sé cómo será eso Voy a tratar lo más Que pueda Tocar puro en editar Y dejarle subidos Los videos Porque Como nosotros Nos vamos de viaje Y nos vamos de Overlanding Con más personas No es de que podemos Decirle Epa Vamos a ir a A este lugar Que yo tengo que subir video No mentira Porque andas con otra gente Y no solamente eso También Solamente vamos una semana Entonces tampoco es que es mucho Así que Quiero dejar todo listo Y también pues Quiero aprovechar Irme de viaje Y no tener que Ponerme a trabajar A editar A mí me encanta ir a Georgia Siempre que vamos a Georgia Lo amo demasiado Es tan refrescante Es tan O sea Se respira aire Totalmente diferente Peter dice Que en un futuro Vamos a tener una casita allá Y Nos vamos a ir Unos meses por allá Cuando aquí haga calor Nos vamos para Georgia Con nuestro bebé Y allá la vamos a pasar Y así Dice él En las montañas Una casa en las montañas Sería demasiado increíble Porque Nos encanta Disculpen lo oscuro que está Pero va a llover Pero Georgia Y Colorado Se quedan en mi corazón A ver Así está lloviendo chicos Lo que tanto 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 Estábamos pidiendo Qué bueno Miren chicos Esta preciosura OMG Ya mismo Ya mismo me lo voy a comer A ver qué tal Está Quedó espectacular Chicos Súper fácil Súper rápido Súper rico Lástima que a nadie le gusta La gelatina Solamente a mí Así que me lo voy a devorar Ya tomé un descanso chicos No dormí Pero un descansito Lo voy a poner a cocinar Voy a hacer la salsa para pasta La comida para los perritos Y si me da tiempo Voy a hacer la carne molida también Pero les quería mostrar Esta carne molida De grande que es Y como pueden ver Es bastante lean No 100% 88% carne Y 12% de grasa Nada más Cuando hay unos que tienen 27% Que ahí había Porque este sale mucho más caro Pero me gusta más así Y no sabía que en VJ Vendían este así de grandote Y me gusta porque Pues yo siempre compro Para dejar salsa para pasta Mientras yo ando cocinando Les voy a mostrar Lo que está haciendo Peter Por cierto ya Peter Quiere cambiar a las gallinas De este lugar Porque hay mucho calor El sol está A todo lo que da chicos Y él las quiere mover Para allá Para donde están los árboles Entonces vamos a tener Todo este espacio Pero ya les voy a mostrar Lo que él está haciendo Ya hice la salsa para la pasta Ustedes son las comidas Los perritos Y también vamos a poner Ahorita hacer La carne molida Día de cocinar Y aquí él anda preparando Pues Todo para irnos Ya el jueves Grabando y todo Miren ahí está Lo que no le pudieron pintar Pero ya cuando regresemos Se lo van a pintar Obviamente Y él está diciendo Que lo está grabando Ese es el láser Para ver que esté en el medio ¿Verdad? Y entonces él va a poner Esto Se lo va a instalar aquí Y luego se lo tiene que quitar Para que vuelvan a Para que lo puedan pintar Pero esto es lo mismo Que tiene el Alex Es como un rack Que va en la parte de arriba Y déjenme decirles Que se acuerdan La cosa portátil Ese para bañarme Y usar el baño Y todo eso Ahora él compró Algo más cool Que va a ir En este rack Porque esa cosa Se nos hizo Demasiado complicado Cerrarlo No, fue una locura Es muy cheap Sí Entonces ahora Compró algo mejor Y va guindado O sea, va puesto En este rack Vámonos 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 Ay, a tu embarazada Guay Ok, ¿Vámonos la línea? ¿Vámonos la línea verde? No se ve mucho En la cámara Pero bueno Esto es un láser Que te dice O sea Cuál es el medio Y todo eso Entonces estoy contento Que no se nos pintó Porque mira Tengo que marcar Todo el lugar Y luego Measuro aquí Y luego Pongo donde Que necesito Vámonos Aquí tengo que hacer Las ruedas Ahí Pero bueno Él está ahí Marcando Y en eso Anda él Lo bueno Es que hoy Está haciendo Calor Especialmente Porque está húmedo Que llovió Aquí hay más sombrita No está tan Caluroso Como en los otros días Pero sí Él va por estar feo Yo pensé Que él iba a grabar Que por eso Le pidió el tripod Pero sí Entonces nada Él va a poner eso Y ya después Le toca removerlo Y llevarlo a que Pues le pinten Esto Y mañana Va a buscar La camioneta Y al jueves Nos vamos Ya súper lista La comida de los bebés Y como le digo La salsa para la pasta También lo tengo en el horno Porque no tengo más espacio Y ahora tengo que ver Dónde voy a poner esto Porque necesito hacer La carne molida aquí Pero ya está lista La comidita Miren qué rico Estos comen mejor Que uno La verdad A mí me dicen Carol prepárate Para cuando tengas hijos Que no sé qué Yo siento Que yo ya estoy Pero súper entrenadísima Con esto De tener hijos Porque con estos dos Es más que suficiente Creo que les había comentado Que yo puedo estar durmiendo Y si Ocho Tiene algo Yo me paro de una vez Yo lo siento O sea Es una cosa Es un instinto maternal Increíble Que yo lo siento Apenas a él le pasa algo Y ayer Dios mío Que por eso creo que Me cansé hoy Más de lo normal Ayer Resulta y acontece Que esta señora Cora Con ganas de joder Toda 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 la noche Estaba Camine pa' aquí Camine pa' allá Camine pa' aquí Pa' allá Pa' aquí Pa' todos lados Voy a prender el mentir Porque como ando cocinando Tengo calor Entonces andaba Camine pa' aquí Pa' allá Pa' aquí Pa' allá Pa' todos lados Y entonces obviamente Sus paticas se escuchan En el piso Dios mío Y la tuve que sacar Como tres veces Y seguía pa' aquí Pa' allá Oh no Dios mío Dios mío Era una cosa increíble Así que Demasiado entrenada estoy Chicos Y comida siempre Para estos bebés Y comen mejores que uno Imagínense Pero disfruto hacerle comida A mis bebés Disfruto hacerle comida rica Y pues siempre estoy tratando De ver si le puedo hacer Cosas diferentes Pero lamentablemente Ochito Pues no puede comer Cualquier cosa Entonces por eso Es que siempre Pues opto por lo mismo Pero esta vez quise hacer Como que la papa Con La papa Con la papa dulce Y porque no sé Por una razón u otra Siento que a Ochito Como que no le está gustando El arroz Entonces dije Bueno vamos a hacerle esto Y a ver A ver qué tal A ver si está tan antojado De papas como su mamá Chicos les quiero mostrar Donde puse la plantita Pero se me hizo un desastre Porque llovió Y había mucho viento Y se cayó Y como le hacía falta Tierra Pues se hizo un desastre Ahorita va a pasar La escoba Y yo no sé Qué le pasa a esto Yo creo que por el calor A pesar de que no sé Qué material es esto Se infló Entonces a veces me da miedo Porque esto está como Sí inflado Pero bueno voy a arreglarlo Pero les quería mostrar Donde fue que puse Al final la plantita Que nos trajimos Necesito comprar Como les digo más tierra Y si compro más tierra Entonces se va a unir Como un poquitico más Así Y ya Aunque ahora creo Que lo puse muy para allá Entonces movería este Como un poquito más para acá Pero bueno Cuando tenga tierra Pero pues esta era Pues mi idea Ya por acá Friendo los platanitos Ya tengo por acá El arrocito Con chorizo y vegetales Así que eso es lo que vamos a hacer Hasta nuestra cena Estos platanitos Qué delicia Así que se están comiendo Muy buen provechito Me acabo de salir de bañar chicos Como pueden ver Qué delicia La verdad Pero quiero compartir Con ustedes las cremitas Que yo estoy utilizando Para prevenir estrías Y todo eso Yo estaba utilizando Estas cremas Déjenme mostrarles Que por cierto Son unas cremas Que son muy 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 famosas Yo creo que todo el mundo Las conoce literal Y son estas Las de Palmers Las Coa Butter Yo estaba utilizando Esto Estaba utilizando el aceite Utilizando este Que es como Una crema Pero bien Así Bien bien Como espesa Bien Bien gruesa Y la crema Los tres O sea Primero me echo esto Después me echo este Y después me echo este Y también viene otra crema Pero esa no La estoy utilizando Porque es prácticamente Como esta Entonces yo estaba Utilizando estas Como pueden ver Y este ya es mi Bueno Tenía otro Que era más chiquito Lo empecé a utilizar Y luego pues me fui por este Y nada chicos No me está gustando Para nada el olor Ya no lo soporto No aguanto ese olor A como a Cocoa Butter No sé Y también otra cosa Que no me gusta Es que Bueno la idea es Enchumbarte de aceite Y estar bien bien hidratada Pero algo que No me está gustando Es que me deja demasiado Como ese aceite Y no es porque Ahorita estoy embarazada Ni nada por el estilo Pero incluso Con las bases Me está pasando Incluso ya hace tiempo Con las bases Me está pasando De que por alguna razón No soporto como Echarme cosas como espesas No sé por qué Y como les digo No ahorita en el embarazo Siempre me ha estado pasando Entonces yo creo que Por eso casi Ustedes no ven que Yo me echo base O cosas Prefiero siempre Echarme el protector Y ya que tiene Un poquito de color Y listo Pero literalmente No estoy aguantando El olor Nada 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 De esto Pero obviamente Estos son muy Muy buenos Incluso cuando Yo me hice Mis senos Yo utilicé mucho Esta crema Para prevenir estrías Y a mí no me salió Nada de estrías Ya ven que A ti te puede salir Estrías Especialmente Si no tienes nada Y de repente El estirón Obviamente te salen Estrías Pues yo no tengo Estrías Y yo no tenía Absolutamente Nada O sea yo era Plancha totalmente No solamente eso Después me puse A ver en mi cuerpo Y noté que tengo Como unas pepitas rojas Para mí Es eso Que me está dando Como una reacción Alérgica Especialmente Como utilizando Muchos aceites Y eso obviamente Te pasa en cualquier Parte de tu cuerpo Tu rostro Si usas demasiado En exceso de aceite Te puede dar Como una reacción Alérgica Entonces lo dejé de utilizar Y bueno ahora estoy Utilizando este Que les mostré De Honest Que me lo eché Este es bien espeso O sea este Personalmente No te lo puedes Colocar Solo Porque es como Muy duro Por decirlo así Como que es difícil De poder manejarlo Porque como que Es tan espeso Que cuesta Entonces la idea Es utilizar aceite Entonces voy a utilizar Este El bio oil Que también Lo utilizan mucho Para la barriga Pero mi mamá Por lo menos Ella me dijo Que ella utilizaba Esto hace mucho Tiempo Porque es muy famoso Entonces nada Me compré este Y eso es lo que Estoy utilizando Estos dos Y la verdad Me gustó muchísimo Algo que me gustó De esta mezcla De los dos Es que no me queda O sea Si me siento hidratada Pero no me deja El enchumbada De aceite Que es lo que Estos me dejan Enchumbada Horrible Que es tan incómodo La verdad No me gusta Para nada Estos Me los coloco Y me deja Hidratada Y eso es lo que Pues me gusta Saben Entonces Nada Se los recomiendo Como les digo Este si lo quieren utilizar Tienen que utilizarlo En combinación Con aceite Porque si no Les va a costar mucho Como poder Difuminarlo Y así Saben Así que Buenísimo 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 Y la verdad Esta crema Me gustó Vale Es apenas 5 dólares Para nada cara Este si es un poco costoso Yo agarro el mediano Pero ya para la próxima Me voy a agarrar el grande Pero a mí me salió el 5 dólares Porque Yo siempre utilizo Como un cupón Que mi mamá tiene Cada mes Ella me lo da Si ya no necesita Entonces pues Aprovecho y agarro Y si se preguntan Creo que les había comentado Yo me echo en mis senos Me echo en la barriga Por los lados De las pompis Y en las inviernos También te deberías echar Hay personas que Les salen estrellas ahí Entonces Eso es lo que yo hago Así que Voy a echarme ahorita Me voy a enchumbar Tengo que ir a terminar De limpiar la cocina Que eso es lo que voy a hacer Y a comerme Otro pedacito de gelatina